El pelotazo de Ibañez, está habilitado que Pequeo Sigan, la bajó bien señores, el pase vino para Figueroa, está Figueroa, gol, gol, gol de Temperley, gol del Celeste, Figueroa, cañonazo, a la Temperley 1 a 0. Ni marca ni juega, voy a repetir conceptualmente la manera de resumir lo que hace el equipo de Mar del Plata, con tres hombres en la mitad de la cancha, el que sale tardes, Quiles, y el pase de Pequeo Sigan es magnífico. De todos modos, reparemos en la carrera del hombre que termina convirtiendo, que desacelera para no quedar en posición adelantada, y con una asistencia muy poco ortodoxa, termina siendo él el que puede poner el partido 1 a 0 a favor de los dueños de casa. O sea, hacía todo Temperley, imponía condiciones, jugaba en la cancha de Aldocibi, en el terreno de Aldocibi, salía por afuera, o sea, burlaba, ese trinomio recuperador de la mitad de la cancha, le faltaba el gol, lo encontró con esta llegada, un muy buen gol, nada para reclamarle a Campo Adónico. Y ahora Aldocibi, veremos cómo responde el equipo de Franco. Séptimo gol para Marcos Figueroa en el campeonato, está a 4 de Sebastián Duruzzi, que es el goleador del certamen, y viene de convertir el atlético de Tucumán en los últimos minutos. Qué buena combinación, ¿no?, de los dos delanteros. Muy buena. Se va a rutinar el uruguayo, Guido Sian, y va a ingresar con la camiseta número 9, Luciano Vázquez, también delantero, delantero por delantero. Muy bien, Nacho Barruc, muchas gracias. Por favor, se viene el saque de manos. Vamos, ya que Luciano había dejado todo, ¿eh?, hablábamos de un tipo agotado, cansado, vale que lo aplaudan, hizo un gran partido, este número 16. Se levanta la bola, al golpe de cabeza de Mancinelli, aquí está buscándolo otra vez en la salida, Temperley. Luciano Vázquez que va sobre el área, la buscaba Colcera. Al piso va para presionar, Luciano Vázquez. Me parecía para Celeste, a mí. Pero va saliendo a Docibi, sin embargo, 46-40. Y le queda un minuto 20 al partido, pelota sobre el área, atención, es buena, derechazo. Sabés que en el arranque de la carrera, Penco le comete infracción al defensor que lo marca, lo tiene agarrado de la camiseta. Ahora, el oficio que tiene Penco para jugar en nueve, no lo encuentro en ningún otro de los delanteros que tiene a mano Darío Franco. Sí, me gustaría hacer una pregunta, ¿no, Oscar? ¿Por qué los técnicos que piensan como Franco? No digo todo, ¿no? Pero hay una generalidad como que no son muy devotos a los nueve de área. Buscan jugadores delanteros con más movilidad. Totalmente. Tal vez con otra característica, pero para jugar con un centro atacante, Penco es ideal. Mancinelli, va saliendo otra vez. Ahora Temperley. El pase de Mancinelli, la evolución de Colser. Va Mancinelli al fondo, entró a poner el alma a Temperley. Estos tres cambios, con mucha voluntad. Mancinelli, la buscaba Colser. Sí, Mancinelli. Gana el lateral para Temperley. La gente aplaude. Últimos 20 segundos para que Temperley se quede con los tres puntos. Va el saque de manos. Venía jugando otra vez Mancinelli. Rebota, nuevo lateral para Ansele. Gritan los hinchas. Temperley que se quiere quedar con la victoria en el cierre del partido. Falta que Chenique marque el final. La duerme Colser en el córner. Sigue Colser, la lanzó en el centro. Arriba Campodónico. Se va a terminar. Se va a terminar. Va a ganar Temperley. Va a ganar Temperley. Ganó, ganó, ganó. Ganó Temperley. Ha ganado Temperley. Señó en la escena de Beranchel. Triunfazo del celeste de Gustavo Álvarez. Por el gol de Figueroa en el primer tiempo. Temperley suma tres puntos. Pero si mantiene viva la ilusión. Difícil. Pero todavía cierto y probable. De quedarse en la primera división del fútbol argentino. Temperley en su casa y con su gente. Le acaba de ganar Aldo Simi. Por 1-0.